Son varios los casos de docentes que argumentan haber sido víctimas de malos manejos e intenciones políticas en vísperas de la elección de director de la Facultad de Odontología, razones por las cuales no se está dando prioridad a la enseñanza de los alumnos. Los afectados piden que el rector intervenga en las anomalías que se viven en dicha institución. Mira, lo que pasa es que yo siento que en vísperas de la elección se están manejando tendencias hacia ese grupo que está dentro de la dirección. Entonces, para ellos es un poquito más fácil tener a doctores que estén ciertamente favorecidos en la línea para que estén con los muchachos dando clases, pero no les interesa mucho los intereses educativos de la universidad. La verdad, eso me hace algo muy injusto, que después de que termina tu contrato, al día siguiente, siempre y cuando sea necesaria tu clase, se tiene que prorrogar ese contrato. Y año con año pasaba lo mismo, y tengo desde 2009 igual ese contrato, ese contrato, quizás para no generar antigüedades en algunos movimientos, pero seguimos en la escuela y se entiende. Esta vez de plano nos removieron por completo, no nos quieren aceptar ahí en la escuela y somos un grupo de ya bastantes profesores que están colocando ellos estratégicamente fuera de la escuela para colocar sus figuras. Los malos manejos denunciados incluyen también un pendiente en pagos. Durante el pasado semestre no se me dio el aguinaldo, no se pagó el aguinaldo. Yo externé ese comentario y simplemente me dijeron que no se me iba a hacer ese pago del aguinaldo correspondiente a mi contrato. Y una deuda que se tiene conmigo en un laboratorio externo que también no se ha liquidado. A mí se me ha hecho de manera personal porque existen otros proveedores del área de laboratorios a los cuales se les ha liquidado esos trabajos que ellos aportan también. Y a mí solamente me hacen que vaya a ir a dar vueltas, me citan a una hora, no están, me dejan esperando. Entonces también me han tenido con ese tema de una deuda personal. Gracias. Gracias.